Vamos a hacer un repaso de la anemia microangiopática hemolítica. Las causas principales de la anemia microangiopática hemolítica es el síndrome neurémico hemolítico y la púrpura trombótica trombostopénica y como causa secundaria tenemos la coagulación intravascular diseminada. Hay otras personas, son las clásicas. Ahora ya vimos de manera extensa cada uno de estos en un video por separado. Ya vimos la diferencia entre síndrome neurémico hemolítico y púrpura trombótica trombostopénica en otro video y la diferencia entre estas dos versus la coagulación intravascular diseminada de manera extensa. Ahorita ya nada más va a ser como viene a la tabla, así como de repaso. Entonces, la coagulación intravascular diseminada, ¿cuál es la etiología? La etiología nos la aprendemos con la nemotecnia de STOP, con doble S. Stop making, making new trombone. Entonces, S va a ser de snake, que es la serpiente de cascabel, mordedura por una serpiente de cascabel. La siguiente S es de sepsis, que es generalmente sepsis con bacterias gram-negativas y generalmente de las bacterias gram-negativas involucradas es o escoli, o neisseria, T de trauma, o de complicaciones obstétricas, P de pancreatitis, la M de making es malignidad, malignidad y esto se refiere a adenocarcinoma, adenocarcinoma por la producción de musina, o la leucemia, leucemia promielocítica aguda, que también se llama leucemia M3, la N de new, esto es síndrome nefrótico, nefrótico, y la T es de transfusiones, transfusiones. Ahora vamos con la etiología de la púrpura trombótica trombostopénica, esto puede ser adquirido o congénito, lo voy a dejar así porque esto entra más en la patofisiología, entonces así lo dejamos. Y síndrome nefrótico, esto es o por medicamentos, por medicamentos o por infecciones, que generalmente son infecciones con bacterias gram-negativas, y aquí las bacterias gram-negativas involucradas es Shigella, Shigella o E. coli. Ahora la E. coli es la E. coli enteroemorrágica, porque recordemos que tenemos varias cepas, ahora es la enteroemorrágica, y de la enteroemorrágica tiene que ser el serotipo O157, dos puntos H7. ¿Cuál es la población en riesgo? ¿O qué población es la que se presenta con cada uno de estos trastornos? Para la coagulación trombostopénica, pues va a ser los pacientes que vengan con esto, pacientes con síndrome nefrótico, pacientes con cáncer, pacientes embarazadas, pacientes que los saben morder una serpiente, pacientes con infecciones, o así, entonces pues lo dejamos así. Púrpura trombostopénica, esto va a ser una mujer, una mujer en edad reproductiva, en edad reproductiva, o también puede ser que sea después, bueno aquí en causas, en etiología, vamos a poner posviral. Entonces aquí va a ser una paciente que se ha infectado con un virus, ahora los virus clásicos es o el VIH, el VIH o el virus del herpes, pero clásicamente clásico, clásico va a ser una paciente así, que no se ha infectado ni nada, y de repente viene con la sintomatología y los estudios de laboratorio de trombostopénica púrpura, entonces es mujer en edad reproductiva, o como más raro, que se haya infectado con un virus. Y síndrome bariomico-bolítico, esto generalmente son en los niños, niños por comer carne no bien cocida, y cuando comen carne no bien cocida, generalmente es en las hamburguesas, aquí es cuando más se da. Entonces ya vemos población, población pues es estos pacientes, aquí es una mujer en edad reproductiva y aquí es un niño que consume una hamburguesa, generalmente. Patofisiología, la patofisiología de la coagulación intravuscular diseminada es un aumento de la casca de la coagulación, casca de la coagulación, o sea tenemos una actividad masiva o activación de la casca de la coagulación, y esto generalmente es porque tenemos aumento del factor tisular, porque tenemos aumento del factor tisular, esto es, o por ejemplo por la complicación obstétrica, porque la placenta contiene factor tisular, entonces vamos a poner aquí factor tisular, factor tisular, la sepsis promueve la producción del factor tisular a través de las citoquinas y las endotoxinas de las bacterias, entonces todo lo vemos en el video anterior, entonces pues ya nada más lo voy a ir poniendo factor tisular, y si tenemos un aumento del factor tisular, vamos a activar la casca de la coagulación, y un aumento de la casca de la coagulación termina en la formación de trombos. Púrpura traumática turbustopénica, esto es o una deficiencia, o sea la patofisiología es o una deficiencia, o un anticuerpo, anticuerpo en contra de la enzima ADAM-TS3, y recordamos que esta enzima es la que rompe los polímeros de factor de bombilebran en monómeros de factor de bombilebran. Para hacer el monómero micomolítico, aquí igual las bacterias, las bacterias dañan tanto al endotelio, y recordemos que el endotelio y las células endoteliales son una de las que producen el factor de bombilebran, y obviamente pues ellas adentro tienen la enzima ADAM-TS3, entonces daña el endotelio y esta es una disminución de la actividad de la enzima ADAM-TS3, entonces en estos dos casos, una disminución de la ADAM-TS3, hace que no podamos romper los polímeros de factor de bombilebran, y entonces terminamos con polímeros de factor de bombilebran, y si tenemos polímeros de factor de bombilebran, esto promueve la desimplacitaria, entonces vamos a tener igual formación de trombos. Entonces ya vemos que los tres, estos por medio de la ADAM-TS3 y este por medio de la activación de la coagulación, tenemos la, tenemos formación de trombos, formación de trombos, entonces, ahora, ¿cómo van a estar los estudios del laboratorio? Si tenemos trombos, pues no estamos consumiendo unas plaquetas al generar estos trombos, porque no fueron trombos que hubiéramos necesitado formar, no fue que el paciente estuviera sangrando, no, sino que pues de manera, bueno, natural o por la patofisiología, se produjeron o los polímeros de factor de bombilebran, o el aumento masivo de la cascada de la coagulación. Entonces tenemos muchísimos, muchísima formación de trombos, y esto consume plaquetas. Entonces, estudios del laboratorio, vamos a tener trombocitopenia, trombocitopenia, si tenemos trombocitopenia, vamos a tratar de aumentar la producción de, de trombocitos, la producción de plaquetas, por medio de formar más megacarecitos. Si tenemos trombocitopenia, pues el paciente va a venir con sangrado. Entonces va a estar aumentado el tiempo de sangrado, el tiempo normal de sangrado es como de 2 a 7 minutos. En este paciente, o en estos pacientes, va a estar aumentado, porque tienen menos plaquetas, porque se las consumieron. Como ya vimos, vamos a tener los sistiositos, esto es, aquí está un vaso, y tenemos formación de trombos. Entonces, cuando el glóbulo rojo, cuando el glóbulo rojo pasa por aquí, se va a lastimar el glóbulo rojo, se va a dañar, y esto nos va a dar una forma como así. Esto es un sistiosito, entonces, ¿qué más tenemos? Los sistiositos. Chistiositos. Y recordemos, estos sistiositos son destruidos por los macrófagos del vaso. Entonces, tenemos disminución de los glóbulos rojos, y si tenemos disminución de los glóbulos rojos, tenemos disminución de la hemoglobina, y también tenemos un aumento de la lactatoesierogenasa. Un aumento de la lactatoesierogenasa. ¿Y qué más vamos a tener? Para el caso de coagulación intravóscula diseminada, como tenemos un aumento masivo de la activación de la coagulación, no estamos consumiendo los factores de la coagulación. Entonces, así se va a presentar este paciente con disminución de los factores de la coagulación, y cuáles son los que tienen menos vida media, es el factor 5 y el factor 7 de la coagulación. Y como todo el tiempo estamos haciendo la formación de trombos en este paciente, pues estamos teniendo agregación plaquetaria. Recordemos que la agregación plaquetaria, entre una plaqueta y otra, tiene la fibrina. Y para la fibrina, unimos una fibrina con otra y con otra y con otra. No es nada más una fibrina, sino que para unir una plaqueta con la otra, tenemos que unir varias fibrinas, y estas varias fibrinas son las que promueven la unión de una plaqueta con la otra. Entonces, al estar uniendo fibrinas con fibrinas, nos estamos consumiendo la fibrina, entonces disminución de fibrina, y también al unir una fibrina con la otra, se liberan los productos de desecho de la fibrina, que son los números de, entonces venimos con el aumento de los números de disminución de fibrina y disminución del factor 5 y 7 de la coagulación. Vamos con la pulpa trombótica, trombostopénica. Esta la dejamos así. Vamos con síndrome oremico hemorítico. Este paciente generalmente tiene falla renal. Entonces, si tiene falla renal, ¿cómo se va a presentar la falla renal? Se presenta con aumento de la creatinina y con aumento del nitrógeno orelico. Y pues ya si progresa falla renal crónica, pues vamos a tener anormalidades de los electrolitos y un montón de cosas. Entonces, vamos con los síntomas. Síntomas de sangrado, pues va a ser egimosis, egimosis, o púrpura, o petequia, o pistaxis. O sea, todas las cosas de sangrado, como ya vimos a lo largo de los videos. Ahora, si tiene anemia, ¿cómo se va a presentar la anemia? Se va a presentar como fatiga, cansancio, malestar en general, palidez. Ahora vamos a cada uno de estos. Pacientes que vienen con coagulación intravascular diseminada, pues los síntomas van a ser dependiendo de lo que empezó el proceso. Si es una paciente embarazada con una complicación obstétrica, pues igual viene con sangrado porque ha tenido una placenta previa o un desprendimiento prematuro de la placenta. O viene con una molida triforme, o viene con sintomatología de síndrome nefrótico, puede venir con proteinuria, o viene con dolor epigástrico abdominal porque tuvo una pancreatitis. O ya depende. Entonces, síntomas específicos, pues ya depende de la causa. Para la púrpura trombótica, trombostopénica, los síntomas clásicos es fiebre. O sea, esto que ya vimos, en negro pongo lo que es común y en rojo pongo lo que es clásico para cada uno. Entonces, con esto, también viene la púrpura trombótica, trombostopénica, más fiebre, más trastornos, trastornos del sistema nervioso central, como es ataxia, confusión, parestesias, o que el paciente sienta como, bueno, la parestesia es que siente como que le pican con un alfiler, o que venga con parálisis, una parálisis transitoria. Y síndrome nefotico, aparte de esto, aparte del sangrado y la anemia, va a venir con faya renal, como ya mencionamos, faya renal, y con diarra con sangre, porque estos microorganismos, la ecoli y la shigela, invaden la mucosa gastra, que entonces el paciente viene con diarra con sangre. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento para la coagulación intravascular diseminada es tratar la causa primaria, tratar la causa primaria, y podemos dar los creoprecipitados. ¿Por qué damos los creoprecipitados? Porque los creoprecipitados lo que tienen son factores de la coagulación. Y aquí, aunque todo, aunque lo que empezó el proceso de la coagulación intravascular diseminada fue un aumento de la actividad de la coagulación, fue un aumento de la actividad de la coagulación, no estamos consumiendo los factores de la coagulación, entonces el paciente ya no va a tener factores de la coagulación, y por eso le vamos a dar los creoprecipitados. Pero más que esto es tratar la causa primaria. Para el paciente con púrpura atrobótica atrobustopénica, el tratamiento es el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal en contra del CD20, de los linfocitos B, y si no funciona, plasmaféresis. Y para el síndrome neuromico-bolítico, este es tratamiento de soporte, tratamiento de soporte, y es muy importante, como ya mencionamos, no se les dan antibióticos, porque si es un paciente que viene con síndrome neuromico-bolítico, y todavía no tiene falla renal, si le damos antibióticos, puede tener una falla renal. O si es un paciente que nada más viene infectado con la E. coli, y no tiene síndrome neuromico-bolítico, y le damos un antibiótico para que se le quite la E. coli, podemos hacer que venga con síndrome neuromico-bolítico. Entonces, para paciente con Shigela enteromorragica, con E. coli enteromorragica, no se le dan antibióticos. Ahora vamos a los tiempos de coagulación. Entonces, como aquí no involucramos nada, ni en la porfa tromotica tromotica pénica, ni en el síndrome neuromico-bolítico, no involucramos la casca de la coagulación. Entonces, los tiempos de coagulación van a estar normales. Entonces, normal, normal el PT, y el PTT, para estos dos. Pero para la coagulación intravascular diseminada, como ya vemos que tenemos disminución de los factores de la coagulación, porque nosotros lo estamos consumiendo, pues el paciente, aunque lo que empezó todo fue un aumento de la actividad de la casca de la coagulación, ya ahora que se están consumiendo los factores de la coagulación, cuando lo hacemos en los estudios de laboratorio y vemos el PT, el tiempo de protromina y el tiempo parcial de tromboplastina, el PTT, pues el paciente se va a tardar más en coagular. O sea, aunque todo empezó con un aumento de la actividad de la casca de la coagulación, ya que se están consumiendo los factores de la coagulación, pues va a venir con aumento del PT y aumento del PTT, porque ya se está consumiendo los factores de la coagulación, entonces ahora se va a tardar más en hacer la coagulación, que es lo que medimos al sacar el PT y el PTT, entonces este paciente viene con aumento del tiempo de protorambina y aumento del tiempo de tromboplastina parcial, y esas son las diferencias, entonces así como lo más importante de la diferencia entre la coagulación intravascular diseminada y púrpura trombótica, trombocistopénica y el síndrome oremicomolítico es que estos tienen normal el PT y el PTT, mientras que la coagulación intravascular diseminada tiene aumentado el PT y el PTT, y esto va a ser la causa principal con el estudio de laboratorio por lo cual vamos a diferenciar síndrome oremicomolítico y púrpura trombótica, trombocistopénica versus la coagulación intravascular diseminada, más las otras cosas, los síntomas del paciente y todo eso. Nos vemos en el siguiente video.